Juntos Pachamama Madre de todas las cosas Que nos cobijas en tu seno Y nos llenas de vida Porque tu eres agua, vida, aire y tierra A la que debemos nuestra existencia Porque tu lo eres todo Y sin ti no somos nada Agosto, mes de la Pachamama Sabías que estar bien informado Aumenta tus posibilidades Es sentirte seguro y bien contigo Muchísimas gracias por estar con nosotros En RTP Mundo Este espacio que se dedica a las noticias internacionales Esto también va a estar en el podcast Y también estamos saliendo en vivo A través de Youtube por la página de RTP Bolivia Por ahí también nos pueden seguir Y pueden escuchar Y pueden ver este mismo programa Bien, vamos a abordar una situación Como cada semana lo hacemos Con algunas excepciones Hablar acerca del clima Cerca de lo que tiene que hacer la humanidad Para enfrentar una amenaza importantísima Que ustedes mismos la pueden ver Esta crisis climática Estos cambios de temperatura No son normales No está bien Lo que está pasando es un peligro Pero bueno Ante eso parece que la humanidad Está actuando Y hemos visto en un artículo De New York Times esta semana Estados Unidos se está alejando De los combustibles fósiles Y se está acercando A la energía eólica, solar Y a otras energías renovables Incluso en áreas dominadas Por las industrias del petróleo y el gas En todo este país Se está produciendo un cambio profundo Que es casi invisible Para la mayoría De los norteamericanos La nación que quemó carbón Petróleo y gas Durante más de un siglo Para convertirse en la economía Más rica del planeta Así como históricamente La más contaminante Se está alejando rápidamente De los combustibles fósiles Una transición energética similar Ya está en marcha También en Europa Y en otros lugares Pero Estados Unidos Se está poniendo al día Y a nivel mundial El cambio está ocurriendo A un ritmo sorprendente Incluso a los expertos Que lo siguen de cerca La energía eólica Y solar Están batiendo récords Y ahora se espera Que las energías renovables Superen al carbón Para 2025 Como la fuente de electricidad Más grande del mundo Los fabricantes de automóviles Han hecho de los vehículos eléctricos Un elemento central De sus estrategias comerciales Y hablan abiertamente De una fecha de vencimiento Para el motor de combustión interna La calefacción La refrigeración La cocina Y algunas manufacturas Se están volviendo eléctricas A medida que el planeta Registra las temperaturas Más altas registradas Aumentando en algunos lugares A niveles incompatibles Con la vida humana Los gobiernos de todo el mundo Están invirtiendo billones de dólares En energía limpia Para reducir la contaminación De carbono Que asa al planeta Sin embargo Si bien el ritmo de cambio En los Estados Unidos Está sorprendiendo a todos Desde expertos de energía Hasta ejecutivos de automóviles Los combustibles fósiles Aún dominan la producción de energía En este país Y en el extranjero Hemos preparado algunos cuadros Para que vean ustedes Los niveles y las inversiones Que se están realizando Se espera Que este año Se inviertan Más de 1.7 billones de dólares En todo el mundo En tecnologías Como la eólica La energía solar Los vehículos eléctricos Y las baterías Según la AIE Y vean ustedes aquí La dominancia de China En la transición energética Y aquí hay que aplaudir Al gigante asiático La energía solar y eólica Han despegado La generación de electricidad Por un año En teravatios por hora En la solar Vean ustedes Como China Llega a los cuatro Más de los cuatrocientos Teravatios por hora Mientras que por debajo Están Estados Unidos Llegando a los doscientos Con la mitad Y también la Unión Europea En ese mismo punto Y la India Acercándose al cien Por otro lado Wind Que estamos hablando De energía eólica China está Pero pues por encima De los setecientos O los ochocientos Terawatts Por hora Mientras que Estados Unidos Apenas supera Los cuatrocientos Junto con la Unión Europea Que está un poquito Por debajo Y la India Que se aplaza Que apenas Se está acercando Al cien La naturaleza De estas curvas Exponenciales A veces nos hacen Subestimar La rapidez Con las que ocurren Los cambios Una vez que alcanzan Estos puntos de inflexión Y comienzan a acelerarse Dijo el ex Vicepresidente Al Gore Además Quien publicó Un documental Llamado Una verdad incómoda A ver Aquí está otro cuadro También del Times El costo de la energía Renovable Se ha desplomado Costo de construcción Y operación De nuevas centrales Eléctricas En dólares Por megavatio hora Vean ustedes Como de costos Increíblemente altos Por encima De los quinientos Dólares O cuatrocientos Dólares Ahora están En sesenta Dólares En solar Y en eólica De los que se Encontraban Por encima De los cien De los cien Dólares Digamos ciento cuarenta Ciento treinta Ahora está A cincuenta dólares Y otras En nuclear Parece que ha habido Más bien Un incremento A ciento ochenta Dólares En carbón También parece Que se ha mantenido A ciento diecisiete Y el gas Que ha tenido Un leve declive Desde dos mil nueve Hasta dos mil veintitrés A setenta dólares Los gráficos Reflejan El costo medio Nivelado De la energía Que captura El precio De construir Y operar Nuevas centrales Eléctricas Por el New York Times Y acá hay otra gráfica Los coches eléctricos Están cobrando impulso Modelos eléctricos Como porcentaje De las ventas Totales De vehículos De pasajeros De dos mil diez Miren como viene incrementando Que cosa interesante Este cuadro A dos mil veintidós Vemos ya Acercándose Al diez por ciento Por el orden Del veinte por ciento De ventas En la Unión Europea Vean ustedes Lo bien que lo está haciendo En la Unión Europea Pero nada sería eso La China igual Sigue siendo La líder Hasta en esta categoría Del dos mil diez Al dos mil veintidós Vean ustedes Cómo Y además La diferencia Solamente En los últimos Tres años Cómo ha pasado De ser Del cinco por ciento Digamos Cinco y medio por ciento De las ventas A treparse En el dos mil veintiuno A más del dieciséis por ciento Y en el dos mil veintidós Rondando el treinta por ciento De las ventas De vehículos En China Y es que es algo Sorprendente La China Verdaderamente Muestra su liderazgo En la transición energética Bueno y ahora Vamos a comentar Estos cuadros De la transición energética Mundial Con nuestro querido amigo Enrique Richards Él es investigador De la Universidad De Porto Viejo En Ecuador Gracias por atendernos Desde allá Un saludo a la distancia Y un abrazo Muchísimas gracias Querido amigo Un cordial saludo Para mi querida Bolivia Desde Porto Viejo Ecuador Y bueno Sí Estamos A disposición Para la consulta Que quieras Hacernos Querido Jorge Tú dime Bueno primero Quiero empezar Para Honestamente Dentro de todo Todo lo que se ve En el mundo En estos momentos Estos últimos meses Además han sido Especialmente duros Con las noticias El año pasado Con la inundación De Pakistán Los incendios En Hawái Ahora Las temperaturas De más de 56 grados Sin duda alguna Pero tampoco Perdamos la perspectiva De que En realidad Actualmente Las energías Limpias Se han convertido En un negocio Rentable Por eso Por eso también El crecimiento Exponencial No te olvides Querido Jorge Que hace 20 años Atrás El tema De la energía Solar Por ejemplo Era Una energía Poco rentable Porque por un lado Era muy cara Y No podía No podías Amortizar La Inversión Que tenías En paneles Solares Y sobre todo En baterías Porque aquí La clave Para este Despegue De energías Alternativas Ha sido Las baterías ¿Por qué las baterías? Porque Las baterías Antes Eran un problema Sobre todo Las baterías De plomo Ácido Luego Vinieron Las baterías Sólidas Luego llegó El litio Y actualmente Tenemos Una serie De alternativas A futuro Que son La batería De sodio La de fosfato De hierro La de carbono 14 La combinación De litio Y grafeno Las baterías De grafeno Y todo ello Ha ido A contribuir A que el costo De las baterías Baje De precio Pero también Que aumenten La eficiencia Entonces Actualmente ¿Qué es lo que Ha promovido Este despegue De energías Alternativas? Justamente La rentabilidad Es decir Actualmente Si yo quiero poner Paneles solares En mi casa Los puedo Amortizar En poco tiempo Y además También Puedo tener Baterías Que me hagan Rentable La inversión Porque Hace 20 años Atrás Como te comenté Yo podía Tener también Paneles solares Pero tenía Baterías Que no me duraban Más de un año Como mucho Y Tenían Pérdidas Energéticas Muy grandes Por eso La gente Seguía Prefiriendo Los combustibles Sólidos Porque el combustible Sólido Es Energía Almacenada Que yo Convierto En Energía Activa Inmediatamente En cambio Las energías Alternativas Como la energía Solar Yo necesito Producirla Pero al mismo Tiempo Contenerla Almacenarla Para tenerla Disponible Posteriormente Y ahí es donde Entra este tema De las baterías Por eso También A partir De las baterías Nuevas Es que ha habido Un despegue Exponencial Con el tema De los vehículos Date cuenta Querido amigo Que China Por ejemplo En estos momentos Está fabricando Autos Pequeñitos Pero autos Eléctricos Por menos de mil dólares Eso es algo Que era Impensable Hace Cinco Diez años Atrás Entonces Evidentemente Esta revolución Favorece Al medio ambiente Con esto Es muy probable Que con este Despegue De estas energías Podamos Alcanzar La meta De reducir El cambio Climático Dejar De contaminar Con dióxido De carbono Metano Y todo eso Y Mejorar Las condiciones De vida A partir De La recomposición Climática Que también Va a llevar Varias décadas No es algo Inmediato Pero No nos olvidemos También Que tampoco Es que este Despegue Haya sido Algo De conciencia Ambiental Ha sido También un negocio O sea Tampoco Pequemos De crédulos Con esta situación Querido Jorge Pero a ver Quiero entender El hecho de que se vuelva Un negocio Es algo malo No para nada Para nada Pero Separemos La paja Del trigo No es algo Malo Para nada De hecho Que bueno Que se haya convertido En un negocio Porque gracias A que se convirtió En un negocio Es que Tenemos una Perspectiva De mejoramiento De otra manera Hubiera sido Cuasi imposible Que Por convicción Por Concientización Los políticos Y sobre todo El capitalismo Apueste Apueste A esta Forma De energía Entonces No para nada Para nada Es malo Efectivamente Ahora quiero hablar Acerca de la dicotomía Que le representa A China Porque si bien Aplaudíamos Que de manera Histórica Bueno Que al parecer Les está ganando A todos Les está ganando A varios países De Europa Y les está ganando A Estados Unidos En la transición Energética Parece además Que le están poniendo Especial énfasis Porque claro También es un negocio Y a los chinos Les encanta También hacer negocios Pero Tienen una dicotomía Porque al mismo tiempo Siguen invirtiendo En fábricas de carbón Porque se han dado cuenta Que a pesar De toda esta Inmensa infraestructura De energía Eólica Y solar Que han montado Y de transicionar En tema de los vehículos Les sigue faltando Energía Para poder Proveer De energía eléctrica A los chinos Entonces Están obligados A invertir No más en carbón Y eso Al final Si lo ponemos En una balanza Bueno Si bien Hay que aplaudir El hecho De que estén En esta transición Pero la energía Generada A partir de carbón Es la más nociva Correcto Correcto De hecho En estos momentos En estos Precisos momentos China Le gana Estados Unidos Como potencia Contaminadora Y si También es cierto Que también Es la primera Potencia Productora De energía A partir De fuentes Alternativas Ambientalmente Amigables Es una paradoja Pero no nos olvidemos También querido amigo Que China Es muy paradójica Porque Como bien Lo indicaste Tú Le encantan Los negocios Le encanta El capitalismo A pesar de ser Un país Comunista Entonces Es como Como que Uno tiene El día y la noche Todo junto Ahora El tema El tema es que China En realidad Está buscando Ir dejando La producción Energética A partir de Combustibles Fósiles Está buscando O sea La intención La tiene También También tiene La intención De convertirse En una potencia Que toda su fuente Energética Parta De las energías Alternativas Pero es un proyecto Que como te había Mencionado Anteriormente Va a llevar Varias décadas No es algo Que se puede hacer Del día A la noche Y Mientras tanto Están apostando También A fuentes Como El hidrógeno Que el hidrógeno También tiene Mucho potencial Y también Es una fuente De energía Que al mismo Tiempo que produce Energía También es limpia Y también Están apostando A la fusión Nuclear La fusión Nuclear A diferencia De la Fisión Nuclear La ruptura Del átomo Que venimos Utilizando Es También Bien Utilizada Puede ser Una Fuente Energética No 100% Limpia Pero Mucho más Limpia Que la De Fisión Que venimos Utilizando Actualmente Y Esa fuente Es la que Les permitiría Abandonar Definitivamente Los combustibles Fósiles Pero también En este En esta ecuación No nos olvidemos Que China Está Invirtiendo Desde hace Aproximadamente Treinta Años En Investigación Científica Y se ha Convertido En la Segunda Potencia Que invierte En Investigación Científica Que es algo Que en Latinoamérica Una ecuación Que todavía No terminamos De entender Porque en Latinoamérica Seguimos Pensando Que Invertir En Investigación Científica Es un Gasto Y no es así Es una Inversión Y China Es la Mejor Prueba De eso Hace Treinta Años Atrás China Estaba En el Subdesarrollo Pero de Todos los Subdesarrollos Posibles Y ahora Es una Potencia Que tiene Su propia Estación Espacial Y que En cualquier Momento Le van a Ganar A los Norteamericanos Y van a Adelantarse En este Retorno Incluso A la Luna Donde También Piensan Llegar Con una Visión Empresarial Hacer Negocios Entonces China Tiene Muy Claro Que Tiene Que Tener Una Política Educativa Y de Investigación Para Poder Convertirse En la Potencia Que Ya Se Está Convirtiendo Y Eso Implica También Una Credibilidad Internacional Que Es Muy Necesaria Porque De Vender Sus Productos Y Esa Credibilidad La Van A Tener En La Medida Que Muestren Una Imagen Ambientalmente Saludable Por Eso La Apuesta Grande De China Efectivamente Bueno Ya Para Concluir Querido Enrique Quería Saber Porque Sé Que Toda Actividad Humana Genera Un Impacto Ambiental Y Si Bien La Energía Eólica La Energía Solar Y La Energía Bueno Y Las Baterías De Litio Para Evitar La Combustión Interna De Los Vehículos Son Aspectos Positivos Menos Contaminantes No Dejo De Pensar Que Por Algún Motivo La Minería Excesiva O Masiva De Litio Que Se Puede Generar En Los Próximos Años En Toda Esta Parte Del Mundo Donde Están Las Mayores Reservas De Litio Al Mismo Tiempo Los Componentes Necesarios Para Elaborar Etcétera ¿Cuál Es el Impacto Que Tienen Igual Estas Energías Correcto Mi Querido Amigo Has Tocado Un Punto Álgido Porque Como Yo Te había Comentado Hace Veinte Años Atrás O Treinta Las Energías Eran Limpias Por Ejemplo La Energía Solar O La Energía Eólica Era Limpia Entre Comillas ¿Por Qué? Porque Tenían Un Lado Sucio Tenían Un Lado De Una Huella De Carbono Una Huella Ecológica De Mucho Impacto Y Era Justamente Las Baterías Y Justamente Cuando Hablamos De Batería Estamos Hablando De Como Bien Lo Has Tocado Tú Minería Y Esa Minería Altamente Contaminante Entonces Ese Era El Lado Sucio Que Tenía Esto Entonces Actualmente Se Está Apostando Por Ejemplo Elon Musk En Estados Unidos Propietario De Tesla Y SpaceX Y Todas Esas Empresas Que Tiene Por Ejemplo Él está Apostando A Obtener Baterías De Litio A Partir De Nuevas Propuestas Mineras Entonces Entonces Él No Está Aceptando Litio Que Provenga De Empresas Mineras A Cielo Abierto Empresas Que Estén Contaminando Entonces De Alguna Manera Se Está Presionando Para Disminuir Este Impacto Esta Huella De Carbono Que Lamentablemente Va A Seguir Existiendo Porque El Litio Hay Que Sacarlo De Alguna Parte Entonces La La Cuestión Aquí Nuevamente Remitiéndonos A Lo Que Dije Anteriormente De La Investigación Todo Pasa Por Buscar Alternativas Que Permitan Obtener El Litio De La Madre Tierra De La Pachamama Pero De Una Forma Lo Menos Contaminante Posible Que Lleguemos A Cero De Eso Eso Es Un Poco Utópico Porque Lamentablemente Va A Seguir Dejando Una Huella Pero En Estos Precisos Momentos La Huella De La Fabricación De Baterías Es Menor A La Huella De Los Combustibles Fósiles Y Esto Ya Lo Hace Más Rentable Ambientalmente Hablando Además De Universidad San San Gregorio De Porto Viejo Un Cordial Saludo Para Ti Para Tu Familia Y Para La Gran Familia Boliviana Que Siempre Llevo En Mi Corazón Muchísimas Gracias Gracias Querido Enrique Bien Ahí Estaba ¿Ves? Bueno Algún Día Igual Nos Inventaremos Otro Tipo De Generación De Energía Todo Esto Nos Va A Permitir Ir Evolucionando Como Civilización A Un Tipo De Civilización En El Que Su Actividad Genere El Menor Impacto Posible En Su Ecosistema Bueno Vamos A Pasar A Nuestro Siguiente Sector Esto Es Protagonistas Siguiente 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 Siguiente